Esta semana, en mi aventura recorriendo el continente europeo en bicicleta, alcanzo la ciudad de Sarajevo en Bosnia, país de mayoría musulmana y probablemente el más infravalorado de toda Europa. Conoceremos al detalle esta intrigante cultura, su gastronomía y la historia que la precede. Y como no, me meteré en varios problemas un día más. Sin complicaciones, no sería una buena aventura, ¿no creéis? Bienvenidos a la aventura de mi vida, tratando de alcanzar el polo norte en Noruega, en solitario y sobre dos ruedas. Buenos días. Hoy hace tres meses exactamente desde que empecé mi viaje en bicicleta. Llegamos a uno de los destinos que más ganas tenía de ver en todo el viaje, Sarajevo. Ojo, a punto de llegar a Sarajevo. ¿Cuánto símbolo de República Sarvska? ¿Estoy en Sarajevo o estoy en Serbia? Mirad, incluso el tejado de esta casa está pintado con la bandera de Serbia. Aquí se han disipado las tensiones. Los cojones. Aquí el nacionalismo sigue latente. Estamos en el centro de Bosnia-Stregovina, señores. Estamos al lado de Sarajevo, cinco kilómetros. Y hacen ha dado un cartel, Welcome to República Sarvska. Es decir, República de Serbia. Pekara, Ucrina, Tregovina. ¿Cuánto símbolo de la ciudad? ¿Cuánto símbolo de la ciudad? Vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos a comer ocho barcos bosnio. Es decir, cuatro euros. Esto, que es una especie de pastel de merengue, brionesa. Así que esto, más la tarta esta, que es una buena porción. Y el burek, que tenemos burek de carne y otro de espinaca y queso. Todo cuatro pavos. Y la fanta, perdón. En España tenemos Burger King. Y aquí tienen Burek King. Finalmente llego a Sarajevo, donde me quedo en shock al recorrer sus calles y notar la clara presencia de cómo Bosnia fue de gran importancia durante siglos para el Imperio Ostrohúngaro y para el Otomano. Sin duda, esto ha hecho que a día de hoy presento una de las mezclas arquitectónicas más fascinantes que haya visto jamás. En esta bella ciudad tengo el placer de conocer a Ismael, de origen turco, el cual, durante mis tres días de estancia en la ciudad, me explica toda clase de detalles. Aquí estoy con Ismael. Grande. ¿Cómo estás? Estoy bien. Cuando llegamos a este lugar, verás que la arquitectura cambiará significativamente. porque esa parte de la ciudad fue construida por los otománicos. ¿Y se siente así? Porque eres un hombre de Ismael. Sí. ¿Se siente como si estás en casa? Sí. ¡Muy bien! Sarajevo, una reunión de las culturas. Aquí tenemos la línea divisoria y divide la parte de la oeste y la parte de la oeste. Sí. de la ciudad. Mirar esto. Es que se aprecia totalmente la diferencia. Solo en los edificios que parecen literal, con el toque, es como el toque de Viena, arquitectura, ¿sabes? Mira el toque, literalmente. Y ahora nos giramos, pasamos de la parte más occidental y vamos a la oriental. Y es un cambio radical. Es un cambio radical, ¿sabes? Sí. Sí. Esta parte realmente se veía como Bursa. Bursa es la ciudad que era el capital del Othmane Empire una vez antes de la estandruna. Y esta realmente se veía como Bursa o Sultanahmed en Estambul. Es una ciudad de la estandruna. Mira esta avenida que tenían que cruzar Que se conoce como el área de los francotiradores Del sniper Y esta es la razón Mirar todas las balas de francotirador Que residen aún en la fachada de este edificio Y es que Desde aquí detrás Desde lo que ahora vemos detrás de Ismael Que es un edificio y un centro comercial Aquí antes no había nada Aquí tenemos las colinas del lado de los serbios Y toda esta gran avenida Tenían que cruzarla Día tras día Pues esto era un punto, como veis Vamos Punto crítico En todo este territorio, hace apenas 3 décadas Tuvo lugar la guerra de los Balcanes Cuando aún, estas tierras se conocían como Yugoslavia Lo cierto es que guerra es el nombre que han querido darle Pues lo que aquí realmente ocurrió Fue un acto de terrorismo y genocidio por parte de los serbios Hacia el pueblo bosnio musulmán Con intención de hacer una limpieza étnica En Sarajevo, algo que pocos saben Es que debido a un trágico acontecimiento Dio comienzo a la primera guerra mundial Aquí fue donde montado en su descapotable Es asesinado el príncipe Ferdinand A manos de un serbio llamado Gabrilo Aunque esta teoría no queda del todo clara Muchos especulan que era la gota que faltaba Para colmar el vaso Y dar comienzo así A una guerra mundial Que beneficiaría económicamente a unos pocos Al coste de la vida de muchos Bueno, nos vamos de Sarajevo He estado tres noches en total en Sarajevo Y es espectacular Ponemos rumbo a la montaña Donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Invierno Aquí en Sarajevo en el año 84 Y la tengo 30 kilómetros de aquí Y de ahí nos dirigimos a Visegrad Que esta frontera con Serbia 120 kilómetros en total Se está levantando un viento feo Se está poniendo todo muy negro Parece que se avecina tormenta Hace una hora que salí de Sarajevo Y no deja de ser subida Todo el rato A ver si me da una tregua Pero esta noche No me extrañaría acabar empapado En estos momentos me intento mantener positivo Porque de verdad que he perdido El sentido de por qué estoy haciendo esto, tío No paro de subir Llevo hora y media, 12 kilómetros Voy lentísimo Me pesa la bici Y me repito a mí mismo Estás bien Podría ser peor Tranquilo Continúa Y eso es lo único que me mantiene pedaleando Pero te lo juro Que no sé qué coño hago aquí ahora mismo Una tormenta Eléctrica Terrorífica Lo tengo que continuar Aquí no me puedo parar Hostia, que anima nada Hostia La que está cayendo, tío Madre mía Que hay unos rayos, de verdad Los rayos más bestias que haya visto en mi vida Buah, tengo que buscar techo ya Madre mía, tío Mirad esto Mirad esto Buah Qué locura, tío Esto sí que da miedo, joder Vale, no pasa nada Vamos a encontrar techo Vamos a buscar Alguna casa o algo Y tocamos No pasa nada No pasa nada Decide No pasa nada ¡Uff! 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 ...de la otra... ...es que está... ...es que está... ...es que está... ...es que está... ...caigo hasta la luz del restaurante... ...me lo callo... ...madre mía tío... ...la que está cayendo... ...y son ya... ...las seis de la tarde... ...solo me quedan dos horas de luz... ...ya veremos... ...como me lo monto... ...y para... ...español... ...español... ...no... ...español... ...solo... ...boda... ...por aquí... ...boda... ...boda... ...una... ...ah... ...o... ... arriba... ¡Poda en parte! ...tambuja... ...español... ...español! ... Bueno, vosotros estamos... ...español sol! ... de la casa! ...español... ...que es una womanita que te llama... ...español! ...español... ...español! Un litro, dos litros, dos litros, sí, Guadalbama. A Boliviena. Guadalbama, eh. Muchas gracias. Sí, de sobra. Perfecto. No hay problema para dormir, sleeping. Qué pueblo tan tranquilo, encima de las montañas. Estoy cerca de los 1.700 metros de altitud. Y Yajorina se encuentra a 2.000 metros. Me quedan 4 kilómetros y 300 positivos. Y después de eso ya todo bajado hasta... Así que mañana va a estar bien. Hoy ha sido un esfuerzo guapísimo. ¿Cuánto he hecho? Además con la lluvia. Me he cagado, eh. Me he cagado porque ha sido una tormenta eléctrica. Hoy he hecho 25 kilómetros. Pero he tardado en hacer 25 kilómetros 2 horas 52 minutos. Y te aseguro que no voy flojo en la bici, eh. Estoy fuerte. Lejos de Ego, eh. Pero aquí los Balcanes no perdonan. No te lo pierdas. El señor me ha dicho que vaya. Y me ha invitado a dormir. Allá abajo, su casa que tiene el techado. Y tiene como una camita. En plan... Como una esterilla, digamos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y tu nombre es tu nombre? Mi nombre es tu nombre es Boró. Borís. ¿Y tu nombre? Sara. 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 Alejandro. Alejandro. Es como Alexander. Sí. Alejandro aquí. Sí. 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 Es el sitio aquí. Que me ha dejo a Boró. Fuera es su casa. Él se va mañana... Se va mañana a... A Viena, a Austria. A las 6 de la mañana. Pues aquí voy a dormir. Como veis en la camita. Ahí tengo una birra. Ahí tengo la bici. Y me ha dado dos birras más. Pues me las voy a beber ahora. A ver, ¿sabes? me lo haga y mañana no lo quiero cargar que esto pesa así que me lo voy a ver ahora él me ha dicho yo aunque me vaya te dejo dormir así que espectacular un día más fíjate hace unas horas estaba yo en la lluvia con una tormenta eléctrica lo último que me podía esperar es que me iban a dejar dormir en el porche aquí esta amable persona voy a estar cubierto tengo el saco de invierno voy a cocinar ahora y mañana será otro día qué maravilla para llegar allí colón ya sabía bueno vamos a ver la próxima semana recorreré mis últimos kilómetros en bosnia para adentrarme en el próximo país en mi aventura a través de los balcanes serbia tendremos algunos de los encuentros más increíbles hasta la fecha hasta entonces si has llegado hasta aquí recuerda suscribirte si aún no lo has hecho dejar un me gusta y un comentario para que pueda continuar mi aventura en solitario tratando de alcanzar el polo norte noruega viajaba con el aire tan libre como el aire solo quería volar el mundo conquistar al son de sus pedales viajaba con el aire tan libre como el aire vivía sin guión un alma sin región que no detiene nadie tan libre como el aire tan libre como el aire muere Microsoft Gracias.